En el siguiente vídeo vamos a montar un circuito que nos va a permitir controlar por medio de sonido, lo que se conoce como un circuito Vox. Bueno, pues este circuito, primeramente, pues vamos a necesitar un traductor, es decir, un instrumento, aparato, que nos permita convertir las ondas sonoras en una señal eléctrica. Y el traductor que vamos a utilizar es un micrófono. En este caso el micrófono que vamos a montar es un micrófono del tipo Electred, es decir, un micrófono capacitivo. Bueno, pues la señal que nos va a generar el micrófono, la señal de tensión, es demasiado débil y además no tiene la forma adecuada para energizar adecuadamente la bobina de un relé, que va a ser el elemento de maniobra que vamos a utilizar. Con lo que hay, primeramente, que amplificarla y, segundamente, que acondicionarla para convertirla en una señal con dos estados lógicos que pueda activar, es decir, dos estados lógicos, tensión, no hay tensión, cero, uno, que pueda activar adecuadamente la base del transistor bipolar que gobierna la bobina del relé. Bueno, pues para ello vamos a utilizar uno, un circuito, un circuito integrado, mejor dicho, más de bastante, muy conocido, se trata de un amplificador operacional, concretamente el LM358, que, como veremos internamente, como vemos internamente, tiene dos, es un amplificador operacional dual, tiene dos, el A y el B, uno, el A lo vamos a utilizar como amplificador, propiamente dicho, y el B lo vamos a utilizar como comparador. Aquí tenemos la disposición de los pines de este circuito integrado. Se empiezan a contar, pues como todos, empezando por la columna de la izquierda hacia abajo y siguiendo la columna de la derecha hacia arriba y la muesca orientada hacia arriba. Y aquí tenemos los diferentes pines, el esquema interno del circuito integrado y la función de cada pin o patilla. Vamos a volver al esquema eléctrico para explicar un poquito su funcionamiento. Bueno, vemos que la salida, aquí se conecta el circuito que queramos controlar, utilizar bien una lámpara, un motor, lo que queramos. Aquí se pueden conectar circuitos, tanto de corriente continua, circuitos de 12 voltios o menos, o bien utilizar la tensión de la red, los 230 voltios, siempre que no supere la intensidad de 3 amperios, que es lo máximo que permite el relé que vamos a utilizar. Bueno, pues el relé, como vemos, está gobernado por un transistor bipolar. Este recibe tensión positiva de la batería y la conexión a negativo la hace a través de este transistor de pequeña potencia, que es un BC547. Bueno, pues volvamos al micro. La señal que proporciona el micrófono, como vemos, es muy pequeña. El micrófono transforma las señales sonoras en una señal eléctrica, en este caso, en forma de onda. La señal eléctrica que proporciona es análoga, es igual a la onda sonora que recibe, pero en tensión. O sea, es pues una señal analógica. Bueno, pues como vemos, por la salida del micro, aquí hay un condensador electrolítico de 10 microfaradios. Esto es un condensador de acoplamiento. Un condensador de acoplamiento es aquel, es un filtro. Digamos, es un filtro que filtra la componente de corriente continua y solo deja pasar la onda. Bueno, o sea, aquí tenemos una resistencia de 2200 ohmios y vemos que alimenta el amplificador operacional A por la entrada inversora. O sea, que este circuito va a funcionar como inversor. Y aquí vemos que la salida, el pin número 1, tiene una realimentación a través de una resistencia a la entrada inversora, es decir, el pin 2. Bueno, el amplificador este, el A, tiene una ganancia de 54. Es decir, la onda que va a entrar, perdón, la que va a salir, es 54 veces mayor que la que va a entrar. Bueno, pues para fijar la ganancia, es decir, la ganancia de 54 que va a tener, se hace esta pequeña conexión. Bueno, aquí hay otro montaje, sobre todo aquí en la patilla no inversora, en la 3. Bueno, aquí vemos que la alimentación que tenemos es una alimentación simple, positivo y negativo. La gran mayoría de los amplificadores operacionales necesitan tensiones simétricas. Con lo que aquí, para, digamos, para compensar la ausencia de una tensión simétrica, se montan estas dos resistencias en serie con una toma intermedia, formando un divisor de tensión. Es un circuito muy sencillo, una resistencia de 5,6 kOhm en serie con otra de 5,6 kOhm en el mismo valor a negativo. Bueno, pues aquí, en este punto, no vamos a tener nunca el voltaje de la batería, ya que tenemos esta resistencia que provoca una caída de tensión. Aquí vamos a tener la mitad, aquí vamos a tener 6 voltios. Bueno, pues, digamos, esta conexión, claro, como ya he dicho antes, al no disponer de una alimentación simétrica, se hace para que el amplificador operacional quede correctamente polarizado. Bueno, pues aquí tenemos otro condensador de acoplamiento que también va a actuar como multiplicador, porque aquí en la salida vemos estos dos diodos de condensador. Aquí ya sale, aquí en este punto ya la tensión sale, ya no sale en forma de onda, sale ya rectificada y doblada. Aquí tenemos un filtro y aquí ya la tensión rectificada y doblada entra a la parte B del amplificador operacional, que en este caso va a trabajar como comparador. Aquí la, digamos, la señal, la señal de mando entra por la entrada no inversora y vemos en la inversora que tenemos un potenciómetro. Bueno, pues aquí en la salida, en el pin número 7, va a haber, o sea, va a existir la salida, o sea, aquí va a salir o sí o no, o tensión o no hay tensión, por comparación. Cuando esta señal sea mayor que esta, perdón, sea menor, cuando esta señal sea menor que esta, entonces aquí tendremos tensión, polariza correctamente la base, en este caso tensión positiva, polariza correctamente la base del transistor NPN, el relé se energiza y podemos activar la carga. Eso se hace cuando haya sonido. Transcurrido un tiempo, sin haber sonido, el circuito vuelve a la posición inicial, es decir, cesa de salir corriente por aquí, cesa esta señal en la salida, en el número 7 del operacional, el transistor bipolar entra en corte y la bobina del relé se desenergiza. Esto está diseñado para que el relé se active cuando haya sonido, cuando el micro capte sonido. Como vemos, es un circuito que tampoco no es muy complicado. Y aquí vamos a ver, esto ya lo hemos visto antes, la disposición del patillaje, la función de cada patilla, aquí el transistor, el BC547, el encapsulado que lleva es el Teolo 22 y esta es la disposición del patillaje. Y los materiales, pues aquí los tenemos en esta lista. Son siete resistencias, las resistencias todas son de un cuarto de vatio, hay dos de 5,6 kiloohmios, una de 120 kiloohmios, otra de 8,2 kiloohmios, una de 18 y una de 2200 ohmios. Perdón, 200, 2200, sí, 2200 ohmios, 2K2. Necesitaremos un potenciómetro lineal de 22.000 ohmios. Los condensadores son cuatro, tres son electrolíticos y uno es cerámico. Los electrolíticos son todos de 16 voltios, hay dos de 10 microfaradios y uno de 47 microfaradios. Y el condensador cerámico es un 104, es un condensador de 100 nanofaradios. que es un de 11.000 ohmios. Bueno, y aquí pues tenemos el resto de los componentes que nos hacen falta. el amplificador operacional dual, el LM358, dos diodos de señal, los 1N4148, el transistor que hemos visto, el relé de 12 voltios, este circuito va a funcionar con 12 voltios y el relé que vamos a poner es de 3 amperios. Bueno, si se necesita controlar cargas más grandes, pues se puede poner un relé que aguante más intensidad. y como el último y digamos el más importante es el micrófono. El micrófono que vamos a poner, el que yo he usado es un Electret, es un micrófono del tipo de los capacitivos. O sea, preferir, este circuito va mejor con este tipo de micrófonos y además son relativamente fáciles de conseguir y son baratos. Y ahora vamos a echar un traguillo vino y después vamos a proseguir con el montaje. Bueno, pues antes de iniciar el trabajo vamos a asegurarnos que tenemos todos los componentes que vienen aquí en la lista como ya he hecho yo antes y que tenemos las herramientas necesarias. Bueno, en este caso la placa no es una placa de estas de una placa perforada como la que suelo yo usar en mis en los circuitos sino que esta es hecha ya por encargo. Esta vemos tiene sus pistas de estaño viene a partir de una placa virgen virgen de cobre el cual se le han hecho las pistas por medio de una aplicación de un programa informático y luego se le ha eliminado el exceso de cobre con una solución ácida. Se le han hecho los taladros y los orificios de cada componente de esta forma es mucho más fácil el montaje y se ahorra mucho estaño. Aquí como vemos he colocado el relé lo he dejado ya colocado y va a ser lo primero que vamos a a estañar. Vamos a dejar aquí y aquí tenemos nuestro estaño tenemos aquí una lupa siempre nos viene bien para ver bien los componentes y esperando a que se caliente el estañador vamos a estañar ya la punta esto es muy importante que la punta del del estañador esté afilada y que esté limpia antes de nada de iniciar el trabajo pues hay que darle una pequeña limpieza bueno pues vamos a empezar es vamos a a a estañar este otro bueno pues ya tenemos el relé como vemos aquí vamos a repasar un poco las soldaduras esta y esta vale vale pues ya tenemos el relé estañado es muy importante el estañador que usemos que no tenga mucha potencia si aquí la potencia no necesitamos más de 30 vatios y que el tiempo de aplicación del calor a cada terminal se no supere 7 u 8 segundos el mínimo tiempo indispensable porque se podrían dañar las pistas este tipo de pista no es como la como la plaga de topos esto es bastante más delicado bueno pues ahora toca montar el amplificador operacional el LM como vemos aquí viene marcado ya en su sitio siempre con la mueca hacia arriba ahí ya lo tenemos vamos 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 Gracias. Y ya tenemos estañado el amplificador operacional. Ahí vemos que este pin, esta patilla, esta de aquí tenemos que repasar un poquito la soldadura. Ahí que quede perfecto, muchas veces los circuitos no funcionan y no funcionan por las malas conexiones y por eso tenemos que asegurarnos de que realmente las conexiones se hacen bien. Ahora vamos a montar los condensadores que son cuatro, como vemos son tres electrolíticos y uno cerámico. Los electrolíticos hay dos de 16 voltios y 10 microfaradios y uno de 16 voltios y 47 microfaradios y el cerámico que tiene 100 nanoparadios. Bueno, vamos a empezar por C1, que C1 como vemos es de 10 microfaradios, 16 voltios. Este es uno de estos, aquí siempre hay que respetar la polaridad, los condensadores electrolíticos sabemos que la tienen y aquí como vemos nos viene marcado. C1. 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 C2. C1. 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 Gracias. Pues hay que eliminarlo con la tijera. Mucho cuidado de no dañar la placa. Vamos a comprobar. Y como podemos ver, la soldadura ha quedado bastante bien. Bueno, hemos hecho C1, vámonos con C2, que el condensador C2 es igual que C1. El sitio, perdón, hemos montado C2, vamos a montar ahora C1. Ambos son iguales, de la misma tensión y de la misma capacidad. C2 lo tenemos y C1, vamos a montarlo, vamos a respetar la polaridad. La patilla positiva siempre es la más larga. Ya está el componente insertado en la placa. Bien. 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 Y ya está estañado y vamos a hacer la misma operación con la tijerilla. Vamos a cortar el sobrante Con mucho cuidado de no dañar la placa Y ya tenemos los condensadores C1 y C2 Ahora vamos a ir a por C3 Y como vemos El condensador C3 no es un condensador electrolítico Sino que es un condensador cerámico Un condensador cerámico de 100 nanofaradios Es el 104 Pues lo vamos a poner en su sitio Aquí abrimos un poco las patillas Para que no se nos caiga el componente Que se quede fijo Gracias por ver el video Bueno pues ya está Comprobamos al igual que con el resto de componentes Comprobamos la estañadura Ahí parece que está todo correcto Y pues cogemos la tijerilla Y las patillas, los sobrantes que nos quedan del componente fuera Y ya únicamente nos quedaría montar El condensador C4 El condensador C4 como vemos Es de 47 microfaradios 16 voltios Observamos la polaridad Para no equivocarnos durante el montaje El positivo El positivo, el de la pata larga Ya está insertado en la placa Vamos a usar ahí un poco el mango de la lupa Para que no se nos caiga Y podemos realizar la operación de Tañadura Como se debe hacer Ahí vamos a retirar un poquito más la patilla Vale Comprobamos la La soldadura La conexión del componente Hemos que ha conectado bien a la placa Y Quitamos el exceso Los Alambrillos que quedan Pues los Quitamos con la tijera Teniendo mucho cuidado de no De no dañar Nada Bueno pues entonces Ya tenemos Puestos los Tenemos colocados Los Los condensadores Los tres electrolíticos Y dos cerámicos Vamos a colocar Los diodos Estos son diodos De señal Los diodos son Que no se nos caiga Ningún componente 1N4148 1N4148 Aquí como vemos Esto Se parece mucho A los zener La parte negra La franjita negra Que tienen Es el cátodo Y el otro Es el ánodo O sea El que estoy Sosteniendo con el dedo Corresponde al cátodo Y el opuesto Al ánodo Aquí en la placa Viene marcado también El ánodo Y el cátodo De ambos Componentes El cátodo Viene marcado Con una franja Negra Con lo que es Muy difícil Equivocarse Si se presta atención Gracias Vemos Ya está insertado Está insertado Su sitio Y vamos a proceder A su A su A su estalladura Y retiramos El sobrante Como hemos hecho En otras ocasiones Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder Ahora Vemos que el componente Queda bien pegado Y hacemos exactamente Lo mismo Con el Con el otro diodo Este va Al revés Ya está puesto Y ahora Y ahora Pues toca Toca darle Lestaña Y ahora Y ahora Y ahora Vamos a proceder Vamos a proceder Y ahora Como han quedado Las conexiones Y ahí Las conexiones Han quedado Muy bien Ha soldado Perfectamente Y ahora Vamos a quitarle El sobrante Con el Con la Con la Tijerilla Bien, pues ya hemos montado los diodos, diodos, condensadores, el relé y el integrado. Vamos a tomar el resto de los componentes que nos quedan aquí. Y, bueno, pues por ejemplo, podemos montar el transistor. Vemos que es un transistor, un transistor de pequeña potencia, con el encasurado BTO92. Vemos que es un transistor. Bueno, pues aquí hemos colocado el transistor tal y como viene. Aquí en la serigrafía se puede observar la forma de la parte redondeada y de la parte lisa. Y como vemos, voy a extraerlo para, bueno, ya que está ahí, dejémoslo. Pero la parte redondeada va al relé, digamos, en la cara del relé. Y la parte lisa va mirando al amplificador operacional. Bueno, pues aquí lo tenemos ya montado y vamos a darle el extraño. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a proseguir con el montaje de las resistencias Como vemos, el potenciómetro lo tengo ya montado El potenciómetro he tenido que agrandar un poco los agujeros de la placa Ya que los terminales del potenciómetro eran más grandes, tenían el diámetro más grande que el agujero He tenido que agrandarlo con un punzón, al igual que tuve que hacer con el relé Y vamos a colocar el resto de resistencias que nos quedan, que son 7 En primer lugar vamos a empezar por la resistencia R1, que es de 18 kOhm Vamos a tomar un polímetro El polímetro lo vamos a poner en medida de resistencia, como es de 18 kOhm Ponemos el campo de medida hasta 20 kOhm Vamos a tomar una, a ver qué tal Esta tampoco es Esta tampoco es Joder Joder, al final va a ser la última Suele pasar La última Bueno, pues ya sabemos cuál es Retiramos las otras 6 y vamos a buscar Vamos a buscar R1 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 Y aquí, en este caso, lo vamos a montar en vertical. R1. Vamos a comprobar que es verdaderamente ese R1. Y vamos a darle su gotilla de estaño para fijarla. R1. Vamos a comprobar que es verdaderamente ese R1. R1. Vamos a comprobar que es verdaderamente ese R1. R1. Vamos a comprobar que es verdaderamente ese R1. Ahí. Asegurarnos de que tengan contacto. Y perfecto. Proseguimos con R2, que es una resistencia, como vemos, que es 2K2. Es decir, 2,222.200 ohmios. Joder, qué lío. 2.200 ohmios. Ponemos el campo de medida, el polímetro, de hasta 20K, 20 kohmios. Y vamos a buscar la 2K2. Y vamos a buscar la 2K2. Esta es. Esta es. Y hacemos la misma operación. En este caso, buscamos donde va a ir R2, que es al lado de R1. Ahí vemos que ha quedado montada. Y hacer la misma operación que hicimos con su compañera. Aquí la vamos a abrir un poco las patillas, o pines, mejor dicho. Y vamos a aplicar el estaño. Ahí comprobamos que ha pegado bien. Y con mucho cuidado, cortamos los alandrillos sobrantes. Hay que dejarlos lo más cortos posible para que no hagan corto, no den a ningún otro componente. Pues ya tenemos R1 y R2. R3, que es de 120.000 ohmios. Aquí, con el polímetro, hemos escogido un campo de medida de 0 a 200.000 ohmios. 200K. Esta no es. Esta no es. Siempre que me toca a mí comprobar resistencias una por una, esta es. Va a ser esta. Siempre me suele, la que busco, siempre suele estar en la última posición. Esta es exactamente igual. Y esta no. Bueno, pues aquí nos ha dado dos resistencias exactamente iguales. Que vemos que R3 y R6 tienen los mismos valores. Bueno, pues vamos a contar R3. Y aquí dejo R6 para saber dónde está y no tener que volver a medir. R3, ahí. Ahí. Ahí que la pongamos ahí con sus compañeras. Como vemos, y vamos a hacer la misma operación. En este caso vamos a estirar un poquito los terminales. Y inmediatamente después vamos a aplicar el extraño. Un poquito el extraño, un poquito es suficiente porque recordemos que no se debe aplicar el extraño más de 6 o 7 segundos, porque podemos quemar las placas. Aquí como vemos me ha quedado un poco de... Ahí, de hilo. Pero vemos que ya se lo he quitado. Y bueno, como R6 es del mismo valor, de 120 kOhm. Como vemos, pues vamos a colocar ya la R6, que la tengo por aquí. En este caso, R6 como vemos va aquí al lado del relay. Ese es el sitio de R6. Ahora, si lachter... Ya. ... ... ... Gracias. Y bueno, ya no tenemos soldado, estañado mejor dicho, porque esto no es soldar. Bueno, y con las otras tres resistencias que nos quedan, pues se hace exactamente igual, colocarlas en sus agujerillos, sus respectivos agujerillos. Y como vemos, no tiene más, no tiene complicación alguna. Ahora nos quedan tres, una, dos y tres. Bueno, pues aquí vemos que ya tengo el circuito ya terminado. Le he soldado el micrófono a sus correspondientes terminales. Y le he puesto unos cables de alimentación y una salida. La salida, vamos a controlar este ventilador. Podemos usar cargas tanto en corriente continua como en la corriente alterna de la red, sin ningún problema. Bueno, siempre que no se supere la intensidad de 3 amperios. Bueno, nosotros hemos usado para probarlo una carga en corriente continua. La alimentación correrá a cargo de esta batería, una batería de 12 voltios, la que siempre suelo utilizar para mis, para los circuitos, para las pruebas de los circuitos. Y bueno, pues vamos a meterle corriente en cuanto el micrófono se active con un sonido, con un sonido, cualquier sonido. Vamos a meterle corriente en cuanto el ventilador, el ventilador se pondrá en marcha y, transcurrido un tiempo, se parará. Vamos a meterle corriente en cuanto el ventilador, el ventilador se pondrá en marcha y, transcurrido un tiempo, se parará. Vamos a hacer aquí una conexión. Ahí, como podemos ver, se ha encendido. Y tras un tiempo, se apaga. Vamos a observar. Voy a emitir el ventilador. Voy a emitir un sonido. Y vemos que se activa. Y, pasado un tiempo, se para. El ajuste de este circuito se efectúa por medio del... Potenciómetro. Como vemos, cuanto más resistencia le demos al potenciómetro, más fuerte tiene que ser el sonido. Y, por favor, se ha encendido. Tenemos que tocar un poquito el potenciómetro, ya que el micrófono capta el sonido, el tictaqueo del relé y se activa solo. Y, por favor, se ha encendido. 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 Y, por favor, se ha encendido un LED con una resistencia de 1000 ohmios. El LED se activa, va en paralelo con los contactos de la bobina de relé y se activa para avisarnos del funcionamiento del circuito. Bueno, pues este circuito tiene múltiples aplicaciones, las aplicaciones que se nos ocurra para controlar un circuito mediante voz. Y, por favor, se ha encendido. Y, por favor, se ha encendido. Y, por favor, se ha encendido.